como están butaqueros acabo de ver el primer episodio del halcón y el soldado del invierno y a continuación te voy a dar mis primeras impresiones sin spoiler obviamente se estrenado hoy día en latinoamérica y en otros países en norteamérica y unos días anterior entonces aquí te va mis impresiones sin spoiler en primer lugar debo decir y aclarar de que esta nueva serie es totalmente lejana de lo que era WandaVision y ya se estaba viendo en los trailers así que WandaVision muchas gracias por tu aporte pero para quienes queremos más acción y menos especulación esta serie es la mejor obviamente he dicho en esos términos no digo que una sea mejor que otra pues en cuestiones de gustos y colores no han escrito los autores pero bueno aquí la serie inicia con grandes escenas de acción para ya hacernos olvidar lo que son las las dramas o las teorías no que habían salido por WandaVision aquí ya de frente vemos a Sam cumpliendo misiones y etc y después aparece Buki un poco involucrado en su tema personal en que no cuadra no se siente en una ubicación en el mundo que está debido a que obviamente no tiene familia no es su mejor amigo no ya no está ahí con él entonces se siente solo entonces esta serie nos trata de hacer de mostrar lo que es la parte de acción y lo que es la parte de drama y en el primer episodio lo ha hecho bien hay un equilibrio no hay un equilibrio y también como ya les dije podemos ver la parte de Buki como persona que se trata de ubicar pero también va narrando como va limpiando su conciencia y aparece algunas escenas de acción entonces hasta ahorita los dos protagonistas no se encuentran en este primer episodio así que no te podría decir si hay una buena química si va a funcionar esto pero en los trailers que se ha visto parece que si hay una buena química y que va a haber un buen futuro entre los dos también podemos ver lo que pasa con Sam porque Sam no solamente es el halcón también es una persona tiene una vida tiene familia bueno no es casado pero tiene a su hermana y una familia y también vamos a poder ver las cosas por la cual él está pasando ahora se me estaba me estaba olvidando la serie tiene una ubicación de tiempo sucede después de la seis meses después de la película el avengers el juego final es decir ya cuando todos aparecen y ahí en la parte de la historia de Sam ahí un poco te sueltan ese dato que ellos son después de él que la gente ayer regresó del bling como así lo llaman o así es la traducción pero bueno esta serie ha cumplido sus expectativas hay un equilibrio como ya les dije lo que es la acción y la dramatización conocer más a los personajes ver qué hay detrás de ese uniforme heroico y me parece de manera acertada no hay mucho para especular aparecen nuevos villanos hay una sorpresa al final pero no da no da para que podamos o la gente pueda tener teorías fantásticas como pasó con wanda vision felizmente felizmente no va a pasar eso esta es una serie más de yo diría bueno hay un equilibrio entre acción y drama pero yo diría que sus escenas de acción son más intensas entonces como que hay la acción se va a notar más no vamos a ver cómo después juega en la pareja con el humor negro con la química con la broma y como acción como es el estilo de las películas o de las producciones de marvel así que estas son mis primeras impresiones hay un equilibrio han empezado muy bien con este primer episodio esperemos que esto se mantenga y que la intensidad de la acción continúe y no caiga en un vacío bueno estas han sido mis impresiones de la serie si te gustó este vídeo ponle un like comparte con los amigos no te olvides de suscribirte que eso me ayuda para realizar más vídeos de este tipo así que ya lo sabes hasta la próxima butaqueros